La órbita va a estar enmarcada entre los huesos frontal, malar y maxilar superior. Esto es interno, esto es externo, superior e inferior, vista anterior de la cavidad orbitaria, derecha. Completa en esta estructura el unguis, el etmoides, el efenoides y en este pequeño cachito el palatino. Y aquí entonces la señora Bedette de la noche, la órbita. A manera de localización decimos que está localizada en el tercio superior de la cara, por debajo de la fosa cerebral anterior, por arriba del seno maxilar del cual es techo y por fuera de las fosas orbitarias con la cual se comunica a través del etmoides. Tiene forma de una pirámide de base cuadrangular con un vértice que mira hacia atrás y hacia adentro y está representado por la hendidura esfenoidal. El reborde orbitario, que es el límite cuadrangular de esta pirámide, está delimitado por el malar, el maxilar superior y el frontal. Y describimos en ella un vértice que es la hendidura esfenoidal y cuatro paredes. Una pared inferior, una pared interna, una pared superior y una pared externa. La pared interna está formada de adelante para atrás por la rama ascendente del maxilar superior, el unguis, entre ambos el conducto lácrimo musconasal con su orificio orbitario. Después tenemos la cara externa de la masa lateral del etmoides o lámina papirácea y un pequeño cachito hacia atrás del cuerpo del efenoides. El techo está formado por la porción orbitaria del frontal y el ala menor del efenoides. La pared externa está formada por la porción orbitaria o ascendente del malar y el ala mayor del efenoides. Y el piso está representado por malar, maxilar superior y una pequeña y pendejésima parte allá en el fondo, el palatino. Entonces, pared interna, maxilar superior, unguis, etmoides y efenoides, pared superior, frontal y ala menor del efenoides, pared externa, malar, frontal, un pequeño cachito, pero prácticamente no, y ala mayor del efenoides, y piso, palatino, maxilar y malar. Perfecto. Vemos que la órbita tiene una altura de aproximadamente 35 milímetros, con un ancho de 40 milímetros y una profundidad de 45 milímetros. Vamos a encontrar, si lo ampliamos un poquito, en el fondo, en el vértice de la hendidura efenoidal, delimitada por el ala menor y el ala mayor del efenoides. El ala menor del efenoides está naciendo del cuerpo por medio de dos raíces, que delimitan el conducto óptico. Entre el conducto óptico y la hendidura efenoidal, tenemos el tubérculo infraóptico donde se va a insertar el anillo de zinc. A nivel del ala mayor del efenoides y la torosidad del maxilar superior, tenemos la hendidura efeno-maxilar. En el fondo, se ve a este nivel, el agujero redondo mayor. Habitualmente decimos que el agujero redondo mayor no se ve desde el exocráneo, se ve solamente desde adentro. En realidad, sí se puede ver del exocráneo a través de la órbita. Acuérdense de eso. No se ve de la base vista del exocráneo, pero sí se ve desde afuera a través de la órbita. Ahí tenemos el tubérculo infraóptico. Arriba y afuera tenemos la fosa lagrimal. Arriba y adentro tenemos la fosa troclear, donde se encuentra insertándose la polea de refracción del músculo oblico mayor. Abajo, acá a este nivel, tenemos la fosa del oblico menor, donde se inserta el músculo oblico menor. Acá tenemos, como dijimos, el orificio de conducto lácrimo-muconasal. Por arriba del agujero óptico hay una pestaña ósea que va a corresponder al punto de inserción del elevador del párpado superior. Acá vemos una órbita vista desde afuera. Vemos la pared interna, que está formada de adelante para atrás por la rama ascendente del maxilar superior, el unguis, el etmoides y el cuerpo del esfenoides. Acá tenemos el orificio orbitario del conducto lácrimo-muconasal. Este es el techo de la órbita, delimitado por la porción orbitaria del frontal y el ala menor, y este es el piso de la órbita. ¿Con qué estructura se comunica la órbita? Vamos a ver que se va a comunicar con las fosas nasales, a través del conducto lácrimo-muconasal, y a través de estos dos orificios, que son los orificios etmoidales. El etmoidal anterior, por donde pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal, y el etmoidal posterior, por donde pasa la arteria etmoidal posterior. Después vemos que se comunica con la cavidad craniana por el agujero óptico, por donde ingresan el nervio óptico y la arteria oftálmica, por la hendidura esfenoidal, por donde pasa una serie de cosas que ya la vamos a ver después, y por la hendidura esfeno maxilar, a través de esa hendidura, con la fosa atérico maxilar y con el agujero redondo mayor, por donde va a pasar el nervio maxilar superior. Después se comunica con el exterior, a través del agujero infraorbitario, por donde sale este nervio maxilar superior, a nivel de las coteras supraorbitales, por donde pasa el nervio supraorbitario, y a través de los conductos malares, por donde pasan el nervio temporomalar y algunos filetes del nervio maxilar superior. Si vemos ahora la pared interna de la órbita, vamos a ver que está formada por frontal, esto es, perdón, pared externa, pared externa, frontal, malar y ala mayor de los esfenoides. Acá está el ala menor, este es el conducto óptico, acá está la hendidura esfenoidal, acá en la fosa atérico maxilar, este es el piso, donde pasa el nervio infraorbitario, maxilar superior, malar con los conductos malares, esto es anterior y esto es posterior. Órbita vista desde arriba, maxilar superior, piso de la órbita con el canal infraorbitario tallado, que después se transforma en conducto que sale por acá, hueso malar con los orificios malares, unguis, conducto lácteo muco nasal. Y por último, de vuelta, volvemos a ver a la órbita de adelante, y les marco el agujero redondo mayor, que se ve desde afuera del cráneo, solamente a través de la órbita, en el trasfondo de la fosa, esfeno maxilar.